¿Vas a ver? Voy a arrancarle el cabello a esa falsa esposa. Pero no quiero que me culpen si le sucede algo al pobre bebé. Y por eso no hago nada. Ah, pero en cuanto el bebé nazca... Siempre diciendo lo que no debes, nena. El van, amiga. Ay, amigo. Ay, mujer, espera, como si me hubiera ido diez años al extranjero. Oye, ¿volviste? ¿De verdad? ¿Es de verdad? Amiga, ven, abrázame fuerte. ¿Y qué está ocurriendo aquí? Cuéntamelo todo. Dime por qué quieres arrancarle el cabello a mi querida cuñada. Ha causado muchos problemas. La bruja de su madre está en mi habitación y yo me quedo con Jalicefe. ¿De verdad? Sí. Hace un minuto iba a bañarse y me gritó porque la infeliz quería que yo le sacara su bata del armario. Espera, ¿ella está duchándose en este momento? Sí, justo ahora. ¿Qué se te ocurre? Oye, Elvan, uno de tus ojos dice vamos mientras el otro dice espera. ¿Qué te ocurre? ¿Ahora qué tiene? Vamos. Vamos. ¡Gracias! ¿Quién demonios apagó el calentador? Encendí el fuego de la chimenea Mira el humo, el humo Tu cruel madre se las verá conmigo Y tú serás testigo de lo que pasará ¡Ay! Cuñada, dime, ¿por qué volví? ¿Sentiste que te caía un baño de agua helada encima? Muévete, muévete, muévete un poco más Así es, querida, muévete un poco más Muévete, muévete, muévete un poco más Oscar, solo cortijo, muévete un poco más Señor Caramán, como resultado En este momento el 51% de esta marina le pertenece al grupo Saticlar Y a sus familias, por ahora esta es la distribución de las acciones Por ahora es importante Si no puedes realizar el aumento de capital Te verás obligado a vender tus acciones ¿También le diste acciones a tus hermanas? Nuestras familias tienen acciones, es cierto Me casé en esta marina, ¿sabes, señora? Ah, una noche abrimos una botella y nos sentamos tranquilamente Para que me cuentes tus problemas, pero ahora no es el momento ¿Por qué no es el momento? ¿Eh? Los asesinos de mi esposa son accionistas, ¿no es importante? ¿Por qué sigues llamando asesinos a unos niños? ¡Ya basta, maldita sea! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Siéntense! ¡Siéntense! Caramán, usted también Señor Caramán, no podemos entender su pérdida Pero al menos podemos intentarlo Por desgracia Si eso no hubiera sucedido Ahora estaría viva Pero su difunta esposa fue afortunada Porque pudo experimentar ese amor Estoy segura de que en la otra vida Ustedes volverán a encontrarse ¿Usted piensa que podríamos seguir hablando Tranquilamente en nuestra reunión? La trajeron aquí para tranquilizarme, ¿verdad, señora? Eso no forma parte de mi trabajo Solo quiero apoyar a la Marina Sadiklar Como directora de asuntos exteriores Hasta que se establezca quién será el gerente No estás aquí por esa razón, Nare Mañana será el juicio de la custodia Su abuelo le dará la custodia de mi pequeña hija La señora Nare está aquí en representación de mi hija Y además, ella Será nuestra nueva gerente ¿Por qué no estaba enterada? Tampoco yo lo sabía Pues ahora ya lo saben Soy el gerente general Hola No permitiré que una chica sea gerente general ¿Con quién estoy hablando? ¿Eh? Sanyar Afuera Tú quédate aquí, Nare Escúcheme, Abe Bicolor Parece una buena persona Pero No voy a dejar que esos hombres Y usted se queden con este lugar ¿De dónde rayos salió eso? Bueno, pues necesitamos un gerente, ¿no? Ya comprendí No quieres que Nare esté conmigo Para que no trabajemos juntos La mandas a otra Marina, ¿eh? Y elegiste a Karaman por lo mismo Desde luego Como Nare insiste en trabajar en la Marina Compraste una nueva Y la venganza de Muhe Y todo eso es solo una excusa Mira, la venganza de Muhe sigue en pie, Yedis ¿Que no fue Karaman quien perdió la mitad de sus acciones? La semana que viene lo perderá todo ¿Qué importan los demás? Lo demás importa Sí, me importa a mí Pero claro Tienes razón En tu lugar yo no dejaría que nadie se le acercara Yo no tengo compromiso Tú estás casado ¿Eh? Pero yo puedo serle fiel Porque tú la traicionaste ¡Cállate! ¡Tú cállate! ¡Cállate! Tu esposa está embarazada Aparte vas a ser papá Así que ve con tu familia Y deja en paz a Nare ¿Para que pueda estar? ¿Contigo? Sí, conmigo Voy a curar las heridas que le hiciste ¡Cállate! ¡Sayar! ¿Qué es posible? ¿Qué están haciendo? A ver, ¿por qué están peleando ahora? Por ti Yedis, ¿qué estás hablando? Pienso que tendrías que seguir trabajando en nuestra marina Pero Sanyar insiste en que seas la gerente general de aquí Ninguno de ustedes me preguntará lo que pienso, ¿no es así? ¿Piensan que soy incapaz? Respondan ¿Incapaz? Nare, no digas tonterías, por favor ¿Por qué? Están aquí discutiendo en qué marina debo trabajar ¿No es así? ¿Me preguntaron mi opinión? No, no lo hicieron ¿Pero por qué debería de sorprenderme? Este es su comportamiento habitual No preguntar qué pienso ¿Nuestro comportamiento habitual? Eso es lo que opinas de nosotros, ¿eh? Está bien Entonces, ¿por qué no preguntamos nuestra opinión? Primero, quiero saber qué opinas, Sanyar ¿De qué? Basta ya Oye, amigo, ¿qué opinas de que Nare vaya a mudarse a Suiza, eh? ¿Qué rayos dices? Bueno, no lo digo yo, sino Nare En cuanto obtenga la custodia, planea irse a vivir a Suiza, amigo ¿Es verdad? Así es Debemos hablar No tengo nada de qué hablar contigo ¿Así te llevarás a mi hija a Suiza y no tienes nada de qué hablar? ¿Tú hablaste con nosotras antes de traicionarnos? Vamos a hablar Sanyar No te metas en mis asuntos familiares Hablaremos Déjame Te digo que me dejes, ¡basta! Nare, te llevaré Arrastras delante de todos o vendrás de buena gana Tú escoges Déjame, no voy a ir ¿De verdad? Muy bien Ya, bájame Déjame ir, estás loco Zan Dilo Di Sanyar Di Sanyar y te dejaré Dilo Yo puedo ir sola Está bien, vamos Nosotras iremos a Suiza Ya basta, Sanyar No digas una palabra hasta que lleguemos Porque estoy muy molesto Y no debo acelerar de más al conducir Yusera, ¿podrías llevar a Melek a casa? Por favor, dile a Elban que no llegaré tarde No digas, no digas, no digas No digas, no digas No digas, no digas No digas, no digas 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 ¿Qué pasa? ¿Vas a venir a cenar, Elván? Sí, ya voy. Todo está listo. ¿Te diste cuenta que Yaya está en casa? Sí, por supuesto. ¿Le preguntarás en dónde está Nari? No va a decirte. Sí, va a hacerlo. Y entonces iré a decirles que estoy esperando un bebé. ¡Shh! Nos están viendo. Será mejor que nos sentemos. Ven. Vamos. 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 Hola, buenas noches. Buenas noches a ti también, hija. Siéntate. Bienvenida, Elvan. Ah, ah. La bienvenida la doy yo, señora Tique. Sí, pero dígame cuándo se cumplen los tres días. ¿Cuáles tres días? Pues los invitados solo se quedan tres días. Oye, ¿regresaste y ya nos estás echando? Ay, ¿cómo puedes decir eso? Soy un poco maleducada, pero no es para tanto. Los echaré a los tres días. No se preocupen. Una pregunta, Elvan. ¿Naré te echó porque ya habían pasado tres días? Fui yo quien le rogué que volviera a casa, Menexe. Ven a sentarte con tu esposo. Claro que sí, mi amor. Tienes algunas cosas y otras no las tienes. Sí, tienes razón, Elvan. Hay cosas que tienes... y otras que no tienes. Tienes algunas cosas. Tienes algunas cosas. Ah, ya llegamos Adelante, Su Alteza ¿Dónde crees que estén? No lo sé Veamos Las llamaré Hola, cuñada ¿Qué pasó? Sí, dime Cuñada, ¿dónde están? Estamos tocando en su puerta No me digas Yo estoy en la mansión ¿Qué? ¿Volviste el van? Así es Volví a ocupar mi lugar en esta casa Ahora mi cuñada pensará mejor ¡Qué alegría me da! No te muevas de ahí Iré enseguida y llevaré a Melek ¿Vas a traer a Melek? Claro, tráela Le prepararé un delicioso pastel ¿De acuerdo? Sí, voy a colgar ¿Melek vendrá a la mansión? Así es, ¿por qué? ¿Te molesta eso? Vendrá aquí sin que tenga que buscarlo ¿Qué es lo que tenías que buscar? Hablaba de un pastel Sí, es que tenía antojo de eso Bueno, mi bebé en realidad Tu tía te lo preparará ¿Verdad que sí, mi amor? ¿Qué te molesta eso? ¿Qué te molesta eso? ¿Qué te molesta esa cariña? ¿Qué te molesta eso? No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Cuando prometiste no decir mi nombre, me enfurecí. Si te llevas a mi hija, supongo que la quemaré. Aunque la destruyas, yo me iré. Si obtengo la custodia, verás que no podrás irte. ¿Amenazándome pretendes que me quede aquí? ¿Eso qué resolvería, hombre? Nos veríamos, mujer. Escucharía tu voz. Aunque no digas mi nombre, te escucharía. Incluso si me hablas con odio, me mirarías. No diré tu nombre, ni te miraré a la cara. Ahora vámonos de aquí. No diré tu voz. Nare, mírame. No hagas esto. ¿Crees que voy a desearte un buen viaje? Me gustaría, eso me gustaría, para no llevarte en el corazón. Y no enloquecer al verte, eso quisiera. Para que lejos de mí, puedas vivir tranquilamente. Te juro que me gustaría. Pero no puedo hacerlo, date cuenta. No puedo maldición sin ti, no puedo vivir. Estuviste bien nueve años. No, no lo estaba, yo no podría vivir sin ti. ¿Quién te amaría así estando lejos, Nare? ¿A quién odiarías de esta manera? ¿Quién nos haría enfadar así? Por ejemplo, una niña de 18 años que fue expulsada de este lugar. Es cierto. Tienes razón. Siempre estaré maldito por lo que hice. ¿Te salió algo bueno de eso? No, no fue así. Esa noche, aquí, murió un chico y lo sabes, Nare. El ave de colores subió al acantilado. Efe, el ave bicolor. Ese mismo Efe. Por esa puerta. Me refugio en ti. Vine aquí para que me ayudaras a curar mis heridas. Abre la puerta, abre. Abre. Efe, el ave de colores dejó su infancia ahí. Y se volvió malo. Me volví un hombre cruel. Cuanto más sufría, más oscuridad había. Quería que todos vivieran en un infierno como yo. Solo quería destruirlo todo. Nare, si te vas ahora, seré un hombre malvado. No, Nare, no puedo. Tu esposa está embarazada. No quiero estar a tu lado. No lo estés, no lo estés. No digo que estés a mi lado. Sé que es imposible. Sé que ya te perdí. Solo que no quiero que te vayas de aquí, al menos. A un lado. Nare, no puedes irte. No lo hagas. Nuestro destino es estar juntos. Esto es amor. Es un pacto entre nosotros. Pues ni es amor. Ni es un pacto. ¿Sabes lo que es? Una maldición. No, Nare, no puedes irte. ¿Por qué me rescataste del acantilado? Cuando te lastimaste, llegué ahí. Me dije a mí mismo que debía saltar. Por esa razón, después de matar a Akin, iba a saltar desde ahí. Melek y tú vivirían en un mundo sin mí, pero estarían tranquilas. ¿Por qué no me dejaste matar a Akin? Dime por qué dijiste que Melek no debería vivir sin su padre. Si no querías que viviera sin Melek y sin ti, Nare, ¿por qué cambiar de opinión? ¿Por qué me salvaste la vida si ibas a alejarte de mí? Responde por qué, Nare. Yo no lo hice. Lo hiciste tú. Ahora lo haré. Haré lo que sea necesario para obtener la custodia en la corte mañana. Llevaré a Melek a la mansión. Seré un hombre malvado si te vas, Nare. Gittim kanadı kırık, koştum, sustum, sözlerime küstüm. ¿Por qué, Nare. Hani kırılırsın siyah, nöbet nöbet geceler boyunca? Dün güne dize gelince, yürek acılara doyunca. O tez dönüşünce, o tez dönüşün geç olunca, kendime tahammülü öğrendim. Kördüm, kördüm, bilendim, seni unutmayı öğrendim. Sen yoktun, sen yoktun ben yalnız kalmayı öğrendim. Acıya duvar gibi durmayı öğrendim. Kaybolmuş bir dilin sözcükleri gibi, köksüz bağsız durmayı öğrendim. Vazgeçtiysen hep sağnak yağışlarımdan, vazgeçtiysen bitmek bilmez kışlarımdan. Korkuma kimseye ödenecek orucum yok. Yok saymayı ben senden öğrendim. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Gittim kanadı kırık, kuştum sustum, sözlerime küstüm. Hani kırılırsın siyaha, nöbet nöbet geceler boyunca. Dün güne dize gelince, yürek acılara doyunca. O tez dönüşün geç olunca, kendime tahammülü öğrendim. Kördüm, bilendim, seni unutmayı öğrendim. Sen yoktun ben yalnız kalmayı öğrendim. Acıya duvar gibi durmayı öğrendim. Kaybolmuş bir dilin sözcükleri gibi, köksüz bağsız durmayı öğrendim. M.K. 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 Hija, siéntate, por favor. El bebé debe estar mareado. Cera traerá a Melek La veré, se lo diré y me sentaré Ahí está ¿Por qué te levantaste? Tienes que descansar ¿Melek no vino? Dijiste que la traería a Cera Ah, es que... ¡Qué alegría me da! No te muevas de ahí Iré enseguida y llevaré a Melek Claro, sí, tráela Voy a prepararle un pastel Está bien, nos vemos luego Escucha, Yedis ¿Podrías llevarnos a la mansión? Nare puede ir a buscarla después Vamos juntos a casa, Cera El chofer de mamá te llevará a la mansión Melek, ¿te gustaría ir a casa? Tu madre te buscará ahí, ¿qué dices? Ajá Sube entonces Nare no quiere que sepa lo del bebé Ella fue a casa de Yedis, Menexe Comprendo Con tal de que su madre coquetee con mi esposo Melek se queda en otras casas Es maravilloso ¡Cera! ¡El van! Mi cuñada Mi cuñada Te eché mucho de menos Yo también, por fortuna ya estamos juntas Bienvenida a casa Muchas gracias, Cera Para no molestar, no te envío un mensaje El van regresó a la mansión Llevaré a Melek a nuestra casa Si ya es tarde cuando veas esta nota Nos vemos mañana El van, por favor, no ¿Melek está dormida? Así es Puedes venir mañana ¡Suscríbete! 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 Le traje leche, pero ¿ya se durmió? ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué no lo estaría? La mujer que amo está peleando con mi mejor amigo Y yo estoy cuidando a su pequeña ¡Suscríbete! 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 Me voy, querida amiga No estoy resentida contigo Pero aún así me voy triste No te mentiré Uno se acostumbra rápidamente a las cosas bellas Tú me entiendes Así que me acostumbré a ti Lo sé Conoces a más personas que yo Has estado en más lugares Sabes muchas cosas Quizás no tengo educación Pero si te digo un par de cosas ¿Me escucharás? Sé que ese amor te ha lastimado mucho Pero hay personas que no saben nada Acerca del amor Estaba bien en una casa Donde no había amor Y tú estabas bien sin un hogar El cielo no nos da todo Lo que necesitamos Nos da menos Y con eso nos pone a prueba Y si tratamos de cuestionar sus decisiones Sería un pecado Te molestaba mucho no tener un hogar No tenías raíces A tu hija y a ti las arrastraba el viento Yo tampoco tengo raíces Ni arraigo También le temo al viento Vuelvo a esta casa sin amor Tú y yo somos muy diferentes Pero en el fondo nos parecemos Creo que cualquier cosa que el destino nos traiga estará bien Y lo que debemos hacer es ocultar detrás de nuestras sonrisas Lo que nos hace falta Sonríe por la vida que tienes Y sea agradecida ¿De acuerdo? ¿Ya estás sonriendo? Vamos amiga Sonríe Sonríe para que te bendiga Y dame tu bendición Yo ya estoy sonriendo Sonríe para que te bendiga 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 ¡Qué hermoso día! ¡Es hora de despertar! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Buenos días, Wuxi. ¿Ya quieres que nos dé un infarto a esta hora? ¿Por qué iba a darles un infarto, Sera? La reina de nuestra mansión regresó y le traigo café. Para celebrarlo. Muévete, por favor, Sera. Me sentaré también. Si fuera una reina, podría dormir hasta el mediodía. No me levantaría hasta que esos cuervos acabaran de desayunar. ¿Qué puedo hacer? No pude dormir. La señora Jalí se ronca mucho y tuve que levantarme. Mi madre ronca mucho, ¿verdad? Wuxi, ¿y? ¿Podemos colocar un colchón en el piso para que tú también puedas dormir aquí? ¿Te parece? Claro que no. La madre de esa bruja dormirá cómodamente y a mí me dolerán los huesos. Eso nunca. Estoy de acuerdo. La pobre Wuxi ya debe volver a su habitación lo más pronto posible. Exacto. De hecho, tengo una muy buena solución. Loki. ¿Quién? ¿Quién rayos es Loki? Loki es el exnovio de Menexe. ¡Sí! Guarda en silencio. Escuchen atentamente lo que Wuxi ya les va a decir. Yo pienso que ese tal Loki debería trabajar aquí porque la bruja de Menexe estaría muy incómoda. Bien, hagamos que Menexe se sienta incómoda. Eso me parece lógico. Pero no entiendo cómo eso hará que recuperes tu habitación. Escúchame. Loki sigue enamorado de Menexe. ¿De verdad? Le dije que si quería un trabajo en la mansión estaba de acuerdo. Tendremos una razón para poder amenazar a esa bruja de Menexe. ¡Ay, qué bárbaro es, Wuxi. Realmente eres una sabelotodo. Salud. ¿Qué está pasando? ¿Qué haces aquí? Escucha, sucedió algo terrible. Todo está vago. ¿Dudú? Pensé que venía a buscar a Wuxi y a ese, pero preguntó directamente por ti. Dijo, ¿cómo puede Yaya rogarle a su esposa? ¿Cómo puede ignorarme así? No puede simplemente usarme y tirarme. Yaya, por favor, tienes que hacer algo antes de que el van se entere. Esa chica es una demente. ¿De qué estás hablándome? No puede ser que se vaya el demonio. Maldito sea. ¿En dónde está? ¡Yaya, cuñado! ¿Qué ocurre? ¿Mordiste el anzuelo? Te espero abajo de las escaleras para que hablemos. Sí, dime. Eh, Nare, soy Yaya. Quiero decirte algo. Eh, el van extraña mucho a Melek, por eso está muy triste. ¿Qué han dicho? No ha dicho nada, pero yo tengo una idea. Podría ir por Melek para darle una sorpresa a el van. Además, también extrañé mucho a mi sobrina. Bueno, claro, si tú lo permites. Eh, Yaya, Melek está en casa de Yedis. Voy por ella justo ahora. Y después de la reunión tenemos que ir al juicio. Pero si quieres, el van y tú pueden ir a verla sin problema. Yo le avisaré a Muge. No quiero que mi hija vaya a la mansión, Yaya. Está bien. Perfecto, te lo agradezco. Gracias, gracias. ¿Estás feliz? ¿Es lo que querías? No me mires de esa manera, Yaya, por favor. Ambos estamos protegiendo el secreto del otro. ¿Qué importa? ¿O prefieres que le diga el van lo que ahora sé de Dudú? Rápido, ve a buscar a mi jastra. Gracias. 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 Gracias.